Bien, buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Primero comentar que alguien me ha hecho el comentario ayer y la verdad pensé que simplemente había sido despiste de la persona con respecto a las clases del jueves y de hecho cuando revisé en efecto no estaban subidas, lo cual me tenía sin cuidado, pensaba yo que sí estaban subidas, pero eso lo acabo de corregir ahorita, ya están subidas tanto la clase del jueves, que no la había subido, como la de ayer, entonces ya estoy al día con los videos de la clase en el campo virtual, entonces para que los tengan revisar en caso de que necesiten revisar algún específico de esa clase. Nick, ¿ya subió el repaso también? Sí, el repaso sí estaba subido, ese sí me aseguré de subirlo el mero día. Ah, ok, gracias Nick. Igual, voy a corroborar ahorita para... Sí, sí, le puse de nombre ejercicio de teoría de conjuntos y como agregado reunión extra, pero sí, sí está ya. Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar un poquito más de inducción matemática y a manera de comentario, creo que las secciones del capítulo 5 probablemente las veamos... No sé si alcancemos a verlas todas, la verdad creo que máximo vamos a alcanzar a ver un par de secciones de manera muy superficial, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo importante es que podamos conocer más que todo las herramientas que van a ser útiles y principalmente en las siguientes clases que lleven, que se deriven de esto. Bien, y al respecto a eso, hacer el comentario que obviamente las secciones que se vean superficialmente no van a tener un ejercicio demasiado complejo en examen, por decirlo así. Entonces, probablemente si se pone un ejercicio de esos en el examen, sea algo superficial, algo de comprensión del concepto y no tanto un ejercicio en el que se haga pensar demasiado. Entonces, probablemente de ese capítulo 5 no sea tan pesado el ejercicio, por decirlo así. ¿Lik? Sí. Y aunque se cura por encima la sección del capítulo 5, siempre se tiene que hacer la tarea con respecto a esa sección, ¿no? ¿O sí? Sí, con respecto a la tarea, sí, aunque igual no... Estoy casi seguro que las últimas dos secciones no las vamos a cubrir, pero sí las primeras dos. Entonces, si quieren, para cerrarlo con respecto a la tarea, que sean las de la sección 3.1, 3.2 y las de la 4.1 y las dos secciones del capítulo 5, que déjenme ver que no las tengo a mano, pero serían las 5.1 y... A ver... Y las 5.2. Entonces, la versión final de la tarea... La versión final... Serían las de las secciones 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 y 5.2. Más los resúmenes, ¿verdad? Que es la parte que le dio un peso extra a la tarea y le bajó al examen. Entonces, esto, más resúmenes... De la 4.3 a la 4.5. Entonces, esa va a ser la versión final. Ahora sí ya que tengo una perspectiva más clara de hasta dónde podemos llegar. Lik, pero los resúmenes también van en el mismo documento de la tarea, ¿verdad? O aparte... Sí, es uno solo. Solamente los dividen. O sea, la parte de ejercicio es en una. Y la de resúmenes es dividida como una parte dos, por decirlo así. Y luego la ponen los resúmenes. Pero van al mismo documento, o sea, a la hora de enviar el... O sea, ¿lo va a subir en el mismo enlace o cómo? Sí, o bueno, no sé ustedes cómo prefieren. Si lo suben como uno solo o por separado. Pero eso no es problema. Solo es agregar otro apartado. Ah, gracias. Lik, una pregunta. ¿Esta es la 4.3, la 4.4 y la 4.5? ¿O solo en las dos secciones? No, las tres. Lo pongo aquí como un guión para eso. Para decir que desde esta hasta esta. Ah, ok. Las que no van a ir entonces, Luis, son las 5.3 y las 5.6. Esas son las que vamos a sacar. Bien. Listo, entonces. Bien. Ahora continuamos donde nos quedamos ayer. Que era en probar esta proposición o esta propiedad mediante inducción matemática. Lo primero que ocupamos es nuestro caso base. Pero este ya está. Está aquí y aquí. Tenemos suficiente caso base. Ahora, supongamos. Que. Esa proposición se cumple. Para N igual a K. Es decir. Que es 4K. No hace falta tenerlo tan grande. Es decir que. 4K. Sea menor que K cuadrado menos 7. Listo. Entonces tenemos eso. Queremos probar. Que. Se cumple para. El número siguiente. N igual a K más 1. Es decir. Que. Que 4 por K más 1. Sea menor que K más 1. Al cuadrado. Menos 7. Bien. Ahora. Aquí. La diferencia es que no tenemos del todo. Una fórmula. Como en el caso anterior. Aquí simplemente tenemos. 4K más 1. Entonces. Bueno. Aquí lo que vamos a hacer. Podemos hacerlo en cualquiera de las dos direcciones. Tomando el lado derecho. Y probando que este. Es mayor que esto. O tomando el lado izquierdo. Y probando que es menor que esto. Por eso no hay problema. Voy a tomar el lado izquierdo. Esto es igual a 4K. Más 4. Entonces. Como 4K. Es menor que esto. Entonces. Toda esta cantidad. Va a ser menor que. K cuadrado menos 7. Más 4. Entonces. Este 4K. Es menor que esto. Y el 4. Pues está igual. Esto es. K al cuadrado. Menos 3. Entonces. Aquí tenemos un pequeño detalle. Y es que. Bueno. ¿Cómo puedo hacer. que este K al cuadrado. Se convierte en K al cuadrado. En K más 1 al cuadrado. Entonces. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es que. No sé si ustedes recuerdan. En el de 111. Que. En algunos casos. Ustedes simplificaron. Ambos lados. De la. De la igualdad. Y. Luego llegaban a que los dos son iguales. Entonces. Aquí vamos a hacer algo parecido. Estoy partiendo del lado izquierdo. Pero. Voy a modificar un poquito. A lo que quiere llegar. Porque. Esto de la derecha. Es exactamente igual. A K al cuadrado. Más 2K. Menos 6. Expandiendo el producto. El dinamio al cuadrado. Y restando con el 7. El 1 que sale de ahí. Me queda esto. Entonces resulta que. Ya podemos empezar a comparar. Estas dos cantidades. Porque ya los dos tienen K al cuadrado. El único. Pendiente. Es que este 2K. Menos 6. Tengo que compararlo con este. Menos 3 de aquí. Ok. Entonces. Vamos a ver. Entonces yo aquí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que esto. Es menor. Que esto de aquí. Y aquí voy a decir que. Esto se cumple si. Esto se cumple si. El menos 3. Es menor que 2K. Menos 6. Entonces vamos a ver. Creo que ahí. Tiene alguna pregunta. ¿Por qué después del más 4? Ah. ¿Por qué el más 4 después del menos 7? Ah. Es porque aquí hay un más 4. Entonces. Es como que yo haya tomado esta desigualdad. Y le haya sumado 4. A ambos lados. Pero en realidad lo que estoy haciendo es que tomé esta expresión. Y como el 4K es menor que esto. Entonces toda esta expresión va a ser menor que. Este 4K menos 7. Más el 4. Más el 4K. Bien. Entonces. Bien. Esto que escribí. Se cumple si. Tenemos esto. Y pues si empiezo a despejar para acá. Lo que tendría es 3. Menor que 2K. Y me quedaría entonces que 3 medios. Debe ser menor que K. Ah bueno. Y esto siempre se cumple. Uy. Y esto se cumple. Pues por hipótesis. K. Lo tomamos en algún valor que cumple esto. Entonces. K es mayor o igual que 6. Entonces. Esto que dijimos. Si se puede hacer. Entonces. Esto se cumple. Y de hecho aquí no solamente si. Es si. Y solo si. Porque yo puedo partir de esto. Y hacer las modificaciones. Modificaciones inversas. Y regresar a esto. Y si ahora aquí a esta. Le sumo K al cuadrado. En ambos lados. Obtengo exactamente lo de arriba. Entonces. ¿Qué hubiese pasado? Si aquí yo. Hubiese encontrado. Algo que no se cumple. Entonces. Significa. Significa que. Lo que hice acá arriba. En este. Para colocar este signo menor. Y luego agregar esto de aquí. No era correcto. Si aquí me hubiese quedado. Por ejemplo. El signo al revés. Por poner un caso. Entonces. Esto no se cumple. En ese caso. Yo no podría haber hecho esto. Pero como si se cumple. Entonces si lo puedo hacer. Y pues ya estaría. Porque probé que. 4K más E. Más 1. 4 por. La suma de K y 1. Es menor que esta cantidad. Que a su vez. Es igual a esta. Entonces. Ya lo. Ya probé. Mi. Lo que tenía que probar. En mi hipótesis de inducción. Por lo tanto. 4N. Es menor que. N al cuadrado. Menos 7. Para todo N. Mayor o igual que. Nuestro. Nuestro caso base. Que nuestro caso base. Fue. Con N igual a 6. Entonces. Para todo N. Mayor o igual que 6. Bien. Bien. No sé si hay alguna. Alguna pregunta. De lo que hicimos acá. Bien. Vamos ahora a desarrollar otro ejercicio. Este era. El 3. Si no me equivoco. Bueno. El D. Entonces vamos a hacer ahora el E. Lick. Una consulta. ¿Por qué es para todos? N mayor que 6. Es lo que concluimos de la inducción. La inducción. Lo que nos ayuda a concluir. Es que una propiedad es cierta. Para todo entero. A partir de nuestro caso base. Es exactamente lo que dice la inducción. Ah. Ya, ya, ya. Ya me voy a caer. Así. Está bien. Igual. Por si todavía alguien tiene la duda. Y no lo había preguntado. Podemos releer de nuevo. Lo que es inducción. Más concretamente. La observación que le hicimos a la inducción. Que es lo mismo. Si se cumplen estas dos condiciones de A y B. Es decir que la proposición sea verdadera para algún valor inicial. Y luego que yo pueda garantizar que si se cumple la proposición, nuestra propiedad, para un entero K. Entonces también se cumpla para el siguiente. Entonces si podemos asegurar esas dos cosas. Entonces la propiedad va a ser cierta. Para todo entero mayor o igual que nuestro caso base. Bien. Vamos a ver. Entonces todo esto es lo de ayer. Y está lo de hoy. Ok. Solo para responderle a Edgardo. Y si gusta. Como dice que viene entrando. Puede tomar una foto. Aprovechar ahorita. La versión final de la tarea son estas secciones. Solamente se quitaron tres en total. La 4.2. La 5.3. Y la 5.6. Entonces no sé si lo copio o le tomo una foto y me aviso para continuar. Listo entonces. Bien. Ahora. Vamos a hacer este ejercicio. En el cual se. Nosotros vamos a definir unos números especiales que. Se llaman los números armónicos. Y esto que estoy haciendo dentro del ejercicio. Es algo común. En algunos ejercicios de matemática. Que dentro del mismo ejercicio. Se define algo nuevo. Y luego se pregunta algo de eso. De eso que se definió. Entonces. Si definimos los números armónicos. Como sigue. Entonces los números armónicos. Los números armónicos. Los vamos a representar con. H sub n. Y. Lo que representa. Es la suma. Desde. J. Igual a 1. Hasta n. De 1 sobre j. O sea que. Así como nosotros tuvimos ayer. La. ¿Cómo se llama? La suma de Gauss. Hicimos una prueba con él. Con ella. Entonces. Aquí tenemos esta suma. Pero ya no son de los enteros positivos. Desde 1 hasta n. Sino de los. Recíprocos. De los números enteros. De 1 hasta n. Vamos a sumar todos esos. Y eso vamos a ir rellamando. Los números armónicos. Y pues. Seguramente. Bueno. Si alguno. Ya llevo cálculos. Seguramente. Ha podido observar. De que. En la medida que vayamos haciendo n. Tender a infinito. Esta suma. Se va haciendo infinito también. Es un comentario. Extra. Bien. Ahora. Primero. Vamos nosotros a demostrar que. Para todo. N que pertenece a los enteros positivos. Tenemos que. H. Sub 2 a la n. Es menor o igual. Que 1 más n. Y de hecho. Una vez nosotros probamos esto. Tenemos una propiedad interesante. Y es que. No. Perdón. Debería de ser al revés. Para que cumpla la propiedad. A lo que dije. Entonces vamos a demostrar esto de aquí. Entonces lo que ocupamos hacer. Es simplemente. Tomar nuestro caso base. Nuestro caso base indica que. Y bueno. Sería. Considerar el elemento más pequeño. Para el cual. Debería de cumplirse. En este caso. Debería ser n igual a 1. Entonces para n igual a 1. Tendríamos que. H. Sub 2 a la 1. Debe ser menor o igual que. 1 más 1. Ok. H sub 2. A la 1. Es simplemente H sub 2. O sea que es la suma de los recíprocos. De los enteros hasta 2. O sea que. Es 1 entre 1. Más 1 entre 2. Debe ser menor o igual. Y esto debería de dar 2. Ahora el lado izquierdo. Haciendo la suma. Son 3 medios. Menor o igual que 2. Y se cumple. Entonces. Se cumple el caso base. Aunque suene. Algunas veces algo. Directo. Sin mucho. Que hacer. El caso base. Es de hecho. Bastante importante. Porque. Si no se demuestra. Resulta que uno puede demostrar. Bueno. Demostrar entre comillas. Resultados falsos. Sin la hipótesis de. Con solamente la hipótesis de inducción. Y sin el caso base. Y ese es el. Bueno. Hay un par de ejemplos de eso. Creo que en el libro. Pero. Bueno. El caso es que siempre se tiene que probar. El caso base. Una vez probado eso. Ya podemos suponer. Supongamos que se cumple. Para n igual a k. O sea que. H sub 2 a la k. Es menor o igual que 1 a la k. Que 1 más k. O sea que es menor o igual que k más 2. O sea que es menor o igual que k más 2. O sea que es menor o igual que k más 2. Ok. Bien. Vamos a ver. Tenemos. H sub 2 a la k más 1. Esto sería la suma. Para j igual 1 hasta. 2 a la k más 1. De 1 entre j. Entonces. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle. Es que. Bueno. Nosotros tenemos. Y. Que utilizar de alguna manera. Este h sub 2 a la k. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Dividir esta suma. En dos partes. Primero. Desde igual 1 hasta 2 a la k. Y luego. La suma desde j igual 2 a la k. Más 1. Hasta 2 a la k. Más 1 como exponente. Más 1 como exponente. Entonces. Ya separado de esta forma. Esto de aquí. Es. H sub 2 a la k. Así que eso es menor o igual. Que. 1 más k. Entonces. Todo esto de aquí. Es menor o igual que esto. Ahora si agrego la otra parte. Me va a quedar así. 1 sobre j. Entonces. Que tendría yo que probar. Para finalizar mi. Mi. Mi demostración. Entonces. Faltaría probar. Que esta suma. Desde j. Igual a 2 a la k. Más 1. Hasta 2 a la k. Más 1 aquí. Es. Menor. O igual que 1. Porque en sí. Yo lo que quiero probar. Es que todo esto. Es menor o igual que. K más 2. Pero ya probé. Que es menor o igual a. K más 1. Más esto. Así que necesariamente. Para que se cumpla. Yo tendría que probar. Que esta suma. Que restó. Es. Menor o igual que 1. Y bueno. ¿Cómo vamos a probar eso? Bueno. Vamos a ver. La. La. Deja una pregunta rápida. ¿Qué cantidad es más grande? Sería. Un medio. Un medio. Correcto. Entonces. De la conclusión de esto. Es que entre más pequeño sea el denominador. Más grande es la fracción. Entonces. Entonces. Si. Si llegamos a esta conclusión. Entonces nosotros podemos concluir de. Esta suma. 2 a la K. Perdón. Más 1. Hasta aquí. Es que bueno. Esta suma. Es en realidad esto. ¿Verdad? 2 a la K. Más 1. Más 1. Más 1 entre 2 a la K. Más 2. Más 1 entre 2 a la K. Más 3. Y así sucesivamente. Hasta. 1 entre 2 a la K. Más 1. Aquí arriba. Entonces. Estas son fracciones. Entonces. Digo que esto es menor o igual. Entonces. Quiero hacer. Estas fracciones. Lo más grande posible. Entonces. Para hacer esta suma. Lo más grande posible. Tendría que reemplazar estos denominadores. Con el valor. Más pequeño que yo pueda. O sea. Si yo. Dejo este 2 a la K. Más 1 aquí. Y esto de aquí. Va a ser menor. Perdón. Si va a ser menor. Que 2 a la K. Más 1. Por lo que discutimos aquí. Entre más pequeño sea el denominador. Más grande es la fracción. Y si hago lo mismo con este. 2 a la K. Más 1. También se sigue cumpliendo. Y si hago lo mismo con todo el resto de las fracciones. Yo lo que tengo es esto. Y bueno. Al haber hecho esto. En realidad como todas las fracciones son iguales. Es 2 a la K. Más 1 de denominador común. Y solo tendría que contar cuántos términos hay. Pero la cantidad de términos me la da los índices de aquí. Es 2 a la K. Más 1. Menos. 2 a la K. Más 1. Pero tengo que agregarle 1. ¿Y por qué agregarle este 1? Bueno. Se puede verificar rápidamente con un conteo más pequeño. Si. Si yo escribo esta lista por ejemplo. Sabemos que hay 5 términos. Pero si yo solamente. Sé dónde empieza y dónde termina. Entonces yo los resto. 5 menos 1. Para ver la distancia que hay desde 1 hasta 5. O sea. Esta distancia de aquí. Pero como el 1 está incluido. Tengo que sumarle 1. Entonces es la misma lógica. Pero entonces esto es lo que me deja es. 2 a la K. Más 1. Menos 2 a la K. Y abajo 2 a la K más 1. Y por último. Esa es la propiedad de exponente. Y del exponente de la base 2 en particular. Esta diferencia resulta ser igual a 2 a la K. Porque este 1. Ustedes lo pueden bajar y ponerlo como un 2 multiplicando. Entonces tienen 2 veces 2 a la K. Menos 2 a la K. Les queda una vez 2 a la K. Y abajo tienen 2 a la K más 1. Y bueno. Ya ahí en ese último paso. Es bastante evidente que eso es menor o igual que 1. Porque el de arriba es más pequeño que el de abajo. Por una unidad. Entonces. Ya estaría. Por lo que. H sub 2 a la K. Es menor o igual. Que K más. 1. Que eso lo tuvimos al principio. Y ahora aquí probamos que es menor también que este 1. O sea K más 2. Y entonces ya probamos nuestra hipótesis de inducción. Hicimos nuestro paso inductivo. Por lo que. H sub 2 a la N. Es menor o igual que 1. Más N. Y perdón. Aquí era K más 1. Bien. Entonces no sé si hay alguna duda aquí. Bien. No sé si hay alguna duda. Vamos a ver. Bien. Sin ninguna duda. Entonces vamos a ver. De esta sección. Lo último que es. Una pequeña variación. del principio de inducción. Que se llama principio. Nick. Podría. Sí. Volver a subir. Lo que concluyó hace poco. Sí. Gracias. Entonces. La variación se llama principio de inducción matemática. Fuerte. O también se suele llamar simplemente inducción fuerte. Y bien. Este principio de inducción matemática fuerte empieza igual que el anterior. sea ese N o una proposición abierta. Que depende del entero N. Si se cumple que. Si se cumplen. Si se cumple que. Primero. Nuestro caso base. Ese no falta. S de N cero. Es verdadera. Y donde cambia este principio de inducción a ser fuerte. Es en el inciso B. Entonces. Siempre que. S de. A ver. A ver. Sí. A ver si empezaba en N cero. Entonces. Siempre que. S de N cero. S de N cero más uno. S de N cero más dos. Y así sucesivamente hasta un S de K. Siempre que estas sean verdaderas. Entonces. S de K. Más uno. Sea verdadera. También lo es. Entonces. Si tenemos esas dos hipótesis. Nuestra conclusión sigue siendo la misma. Entonces. S de N. Es verdadera. Para todo N. Mayor o igual que N cero. Entonces. ¿Qué es lo que está diciendo. Esta. Principio de inducción fuerte. Bueno. La parte A. Es exactamente la misma. Que la inducción normal. Pero aquí. En la parte B. No solamente estamos suponiendo. Que S de K. Es verdadera. Sino que. Vamos a suponer que todos. Desde mi. Caso base. Hasta mi SK. Todas van a ser verdaderas. Eso es lo que vamos a suponer. Y vamos a probar. Que el siguiente lo es. Y eso. No. Le. O sea. No. Sigue siendo lo mismo. Que la inducción. Porque si. Lo analizamos un poco. Esta de aquí. Es verdadera. O sea. Que si yo pongo. En lugar de K. Pongo N cero. Entonces. Aquí. Solo tendría. S de N cero. Y probaría que. S de N cero más uno. También se cumple. Si luego pongo. En lugar de K. N cero más uno. Tendría dos aquí. Y probaría. Que se cumple para. N cero más dos. Y si ahora pongo. N cero más dos. Tendría tres aquí. Y así sucesivamente. O sea. Lo que va sucediendo aquí. Es que. Prácticamente. No solamente. No solamente. O bueno. Siendo la analogía. De los dominos. Que hacía ayer. No solamente. Voy a suponer. Que la pieza K. Cayó. Sino que voy a suponer. También. Que todas las anteriores. Cayeron. Lo cual no es ninguna. Hipótesis extra. Porque en realidad. Lo que les estaba comentando. Al ir variando el K. Entonces. Bueno. N cero. N cero más uno. Entonces. Al ir variando el K. Yo realmente. Puedo conseguir esto. Entonces. Para qué. Complicarlo. Haciendo. O añadiendo. Todas estas hipótesis adicionales. Pues resulta que. En algunos ejercicios. No se puede probar. Que ese de K más uno. Que ese de K más uno. Es verdadera. A partir de ese de K. Entonces. Significa eso. Que no es cierto. No. En realidad. Lo que sucede. Es que. Y. Lo que se necesitaba. Para probar. S de K más uno. No era ese de K. Sino de repente. S de K entre dos. En lugar de ese de K. De simplemente ese de K. O algunas veces. Se ocupan dos. Dos valores. Para ese. Para. Ese. Se ocupa ese de K. Y ese de K menos uno. Por ejemplo. Entonces. Usted solo estaría suponiendo. Para uno. Y para ese de K. Con la inducción normal. Entonces. No podría aplicarlo. Para K menos uno. Porque recuerden. Que este K. Es fijo. Pero arbitrario. Entonces. Usted no puede estar cambiando el K. Una vez lo definió. K. En cambio. Si hacemos esta suposición. Entonces. Ahora sí. La propiedad. Puede cumplirse. Para cualquier número. Que sea menor. Que K. Pero mayor. Que el caso base. Y bueno. Vamos a ilustrarlo. Y. Vamos a ilustrar. El potencial de esto. Eh. Con un ejercicio. Vamos a ver. Ok. Considere. Bueno. Este sería el ejercicio F. Considere la siguiente sucesión. De números. A sub cero. A sub uno. A sub dos. A sub tres. Y así. Sucesivamente. Entonces. Si alguien no sabe. Que es una sucesión. Es simplemente. Una secuencia de números. En este caso. A sub cero. A sub uno. A sub dos. A sub tres. Y así. Hasta infinito. O sea que. La una sucesión. Es prácticamente. Una colección de números. Que. Dependen del valor. De cierto. De un valor entero. N. Entonces. Ahorita vamos a ver. Cómo. Cómo. Vamos a aplicarla. Para. Cómo. Cómo. Vamos a utilizar sucesiones. Para probar. Nuestra. O. Para ejemplificar. Nuestra. Inducción fuerte. Números. Sea esta. Sucesión de números. Donde. A sub cero. Es igual a uno. A sub uno. Es igual a dos. A sub dos. Es igual a tres. Y. A sub n. Resulta ser igual. A la suma. De estos tres. Entonces vea. Aquí dice que. El a sub n. Usted lo puede obtener. Sumando los tres términos. De la asociación. Que están antes de él. Y. Entonces. Pero. Esto se cumple. Para n. Mayor o igual que tres. ¿Por qué ni hay esta restricción? Bueno. Y si yo pusiera n. Igual a dos. Ocuparía. A sub uno. A sub cero. Y a sub menos uno. Pero no hay. A sub menos uno. Entonces. Por eso es necesario. La restricción. Esta. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Vamos a ver. Cada mitad más. Ok. Ok. Vamos a probar que. En general. A sub n. Es menor o igual que tres. A la n. Sí. Sí. Entonces vamos a probar que esto se cumple. Para todo n. Entero. Entero. Voy a decirlo así. Simplemente. Simplemente. N. Mayor o igual que cero. Ya sabemos que n es un entero. Permítame un momento. Bien. Entonces vamos a probar esto. Y. Por inducción. Entonces primero vamos a probar. Nuestro caso base. Vamos a poner aquí primero que. Va a hacer la demostración. Bien. Entonces primero mi caso base. Vean que en este ejercicio en particular. Para. Probar mi caso base. Necesito probar estos tres de forma independiente. O cómo puedo proponer estos tres en mi caso base. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a hacer después de esto. Depende en realidad. De. Esta. Fórmula de aquí. Y esta fórmula solo se cumple para n mayor o igual que tres. Entonces recuerden. Nuestro caso base. Perdón. Nuestra inducción. Nos permite demostrarlo para. Y. Todos los enteros a partir de nuestro caso base. Pero si yo empiezo solo con n igual a tres. Voy a dejar esto por fuera. Así que dentro de nuestro caso base. Tenemos que dejar. Tenemos que. Abarcar todos esos casos. Entonces a sub cero. Es uno. Y uno. Es menor o igual que tres a la cero. Que es uno. Entonces aquí. De hecho son exactamente iguales. Pero como lo que yo quiero probar. Es que es menor o igual. Esto sigue siendo cierto. Porque este símbolo es menor o igual. Y se está cumpliendo la parte de la igualdad. Bien. Entonces. A uno. Es dos. Que es menor o igual que tres a la uno. Es tres. A sub dos. Es. Tres. Que es menor o igual que. Tres a la dos. Que es nueve. Bien. Ahora sí. Ya hemos cubierto todos estos casos base. Y a partir de ahora vamos a. Y vamos a utilizar nuestra. Vamos a realizar nuestro paso inductivo. Supongamos que la propiedad se cumple. Bien. Para. N igual a uno. Dos. Tres. Y así. Hasta el valor K. Entonces. Así. Así es como vamos a suponerlo. O como vamos a realizar la inducción fuerte. Entonces vamos a suponer lo cierto. Para todos los enteros. Hasta un valor K. Entonces. Aquí es lo que tenemos. Tenemos que. Antes de concluir cosas. Primero. Queremos probar. A sub K. Más uno. Es menor o igual que. Tres a la K más uno. Ok. Entonces. Partamos del lado izquierdo. A sub K más uno. Entonces. Por definición. Bueno. De hecho. Si queremos ser estrictos. En realidad. Debería de suponerlo. A partir de. A partir de tres. Y agregar aquí. A sub tres. En nuestro caso base. Y la razón es porque. El paso que voy a hacer aquí. Solo es válido para. Para N mayor o igual que tres. Entonces. Es mejor hacerlo así. Entonces. La sub tres. Tendría que ser. A sub dos. A sub dos. Más a sub uno. Más a sub cero. O sea. Uno más dos. Más tres. Que es seis. Y seis es menor que. Tres a la tres. Que es veintisiete. Menor o igual. Ese solo es un detalle técnico aquí. Porque la fórmula que voy a aplicar ahorita. Se cumple para N mayor o igual que tres. Bien. Entonces. A sub K más uno. Por la definición. De la sucesión. Es igual a. A la suma de los tres anteriores. A sub K. A sub K menos uno. Más. A sub K. Menos. Dos. Entonces. Vean. Por qué es necesario aquí. Haber. Haber hecho esta. Suposición. Que se cumple para todos hasta aquí. Y la razón es que. Si solo hubiese supuesto para. N igual a K. Solo podría aplicarlo para. Este término. Y no podría aplicarlo para estos dos. Sin embargo. Para la prueba aquí. Necesito poderlo aplicar. En este. Y en este. Así que al haberlo supuesto. De esta manera. Yo puedo decir. Que todo esto es menor o igual que. En lugar de A. Como cumple la propiedad. Tengo yo que es menor o igual a. 3 a la K. Como. K menos uno. También está dentro de los dólares. Que estoy suponiendo. Que cumplen la propiedad. Entonces. Esto es menor o igual que. 3 a la K menos uno. Y lo mismo sucede con. A sub K menos dos. Como estoy suponiendo. Como. Que es un valor para los que se cumple. Entonces. Es 3 a la K menos dos. Y todo esto. Si saco factor común. 3 a la K menos dos. Que es el exponente más pequeño. ¿Verdad? Me queda aquí. 3 al cuadrado. Que es nueve. 3 a la K menos dos. Más. Más. Sí. Nueve más. 3. Más uno. ¿Verdad? Esto es. Son 12. 12. 13. Por 3 a la K menos dos. Y esto. Pues es menor o igual que. Por 3 a la K menos dos. Por el simple hecho. De que 13 es menor o igual que 27. Y esto último es exactamente igual a 3 a la K más uno. Entonces tenemos que A más uno. A sub K más uno. Es menor o igual que 3 a la K más uno. Entonces ya aquí concluimos. Concluimos el paso inductivo. A sub N es menor o igual que 3 a la N para todo N. La inducción me debería decir mayor o igual que 3. Pero. Como probé estos otros casos. Entonces puedo agregarle algo. Agregarse. Para todo N mayor o igual que 0. Está seguro que no estaba del todo inmediato. Esta es una cantidad que es mayor que 1. Bueno. De que se ocurriera. Eso sí. Y bueno. Eso sucede en todas las inducciones. Cuando uno ya tiene una perspectiva de hacia dónde va a llegar. Pues los pasos se van ocurriendo. De manera más sencilla. Pero. Sí. En ese sentido. Si no era tan inmediato. De decir. Bueno. ¿Cómo llego de esto a lo que quería? Entonces. Si era de sacar ese 27 de. De aquí. Entonces lo que. Mi consejo es que siempre hay que mantener como. Un ojo. Puesto. En hacia dónde quieren llegar. Para irlo buscando. Por decirlo así. Bien. 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 No sé si hay. Y alguna pregunta. Y pues en lo que me responden. El de. De comentarles que. En este. En esta sección. Hay bastantes ejemplos. De los cuales no he comentado en clase. Así que. Sí. Es recomendable que. Lean los ejemplos. Y. Si hay alguna duda. Con alguno de ellos. Igual se puede hacer la. La pregunta. Entonces. Si no hay alguna pregunta. De esta última parte. De la inducción fuerte. Entonces. Terminaríamos aquí por hoy. Gracias. Perfecto. Perfecto. Continuamos mañana. Y. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias.